José, ¿cómo estás? ¿Cómo ha ido el cambio de equipo? ¿Cómo es esto de pasar de estar ocho años en una misma franquicia con todos los amigos que debes generar y las relaciones de ahí de pronto, encontrarte en otro territorio tan distinto? Pues estoy bien, pero es verdad que es una situación extraña, que muchas veces lo llevamos comentando mucho tiempo, pero bueno, muchos rumores, hay traspaso. Pero, no, pues de verdad, chavales, que es que te llaman un día y te tienes que ir. Y es como que la gente no se lo cree. Incluso yo creo que hasta uno mismo dice, no puede ser así, tienes que enterar un poco antes, ¿no? No, no, no. Fui a jugar un partido con los Raptors en Atlanta, me subí al autobús para ir a jugar el partido, me fui al vestuario, me estaba cambiando y me llamaron para decirme, no, no, te vuelves para el hotel que te hemos traspasado a los Detroit Pistons. Y eso, ¿cómo se lleva? Es decir, anímicamente también, ¿no? Esto es una cosa que, bueno, ya tú estás contando que en la NDA sabéis qué ocurre, pero debes descolocar mucho también en términos domésticos, es decir, tu casa. Sí, son muchas cosas, son muchas cosas. Lo primero que se te viene a la cabeza es que eso, que son ocho años que has estado ahí y ya no los compañeros de equipo en sí, ¿no? Que has podido estar con ellos tres, cuatro, hay gente que va, gente que viene, pero con la gente que llevas trabajando durante ocho años, el rutillero, el masajista, el... Gente que trabaja en el club, el que maneja los viajes, toda esa gente son ocho años de día a día estar, bueno, yendo a cenar o a lo que sea, ¿no? Y dices, bueno, que los voy a dejar de ver mañana, que esto es como muy raro, ¿no? Que mañana es que me tengo que viajar a Detroit, ¿qué va a pasar, no? Y luego, otra parte, conforme las horas van pasando, ¿no? Y se acaba de confirmar todo y ya estoy en el hotel, es como, bueno, pues a empezar de cero, ¿no? Es, bueno, es una nueva oportunidad, voy a probar otra cosa, no sé cómo funciona otro equipo de la NBA, entonces, pues, bueno, vamos allá, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Y cómo ha resultado? Pues ha resultado muy bien porque me han tratado muy bien desde el principio, desde el día uno ha sido impresionante, ¿no? Hay dos tipos de traspasos, o sea, los traspasos, en mi caso, ¿no? En estos a mitad de temporada. Yo acababa contrato y hay muchas veces que eres el típico jugador que traspasan por ti porque acabas contrato para tener dinero para el año siguiente, ¿no? Porque es como funciona. O lo típico que traspasan a tu compañero y para hacer los números, que sabes que tienen que igualar en los traspasos, pues dice, bueno, y te añado a este porque hay que hacer cuadrar los números. Sin embargo, lo positivo es que Detroit se metió en el traspaso porque me quería y eso cambia mucho, ¿no? Es ir a un sitio que te quiere y entonces, bueno, pues se ha notado desde el inicio, ¿no? Tanto la organización, mis compañeros han sido, bueno, pues, muy bien desde el día uno y eso ha hecho que la transición sea más fácil. Con todo lo que lleva luego la otra parte, que es mover a mi mujer, a los niños, a hacer la mudanza y otra parte positiva es que hemos podido conducir de Toronto a Detroit, que estaba cuatro horas y ha sido más fácil que no, que hubiera sido en, que sé, en el oeste, ¿no? O en cualquier sitio en el oeste. Y con este planteamiento, ¿cuál es tu futuro? Es decir, tú tienes 31 años, prácticamente la misma edad que Pau, no sé cuál es la frontera de edad en la NBA por el tema lesiones y tal, que miras hacia adelante y ¿qué ves? Pues el futuro ahora mismo es acabar la temporada, que me queda, pues, este mes y medio que queda de temporada y soy agente libre. O sea, agente libre quiere decir que puedo firmar por cualquier equipo, voy a poder recibir ofertas de los 30 equipos de la NBA y tomar la mejor decisión, pues, posible, ¿no? Y será una decisión que me podré equivocar o no, pero que la voy a tomar yo por primera vez, que no va a haber nadie que pueda decir, te vienes para acá o me mando para allá, ¿no? Sino que va a ser José Manuel Calderón con su familia, a los que decidamos, pues, dónde queremos jugar el año que viene, dependiendo, pues, de mil cosas, ¿no? Habrá muchas cosas, ¿no? ¿Qué tienes en mente? ¿Tienes alguna ilusión? Puestos a soñar, ¿hay alguna ilusión? No, ahora mismo no, porque esto da muchas vueltas, ¿no? Y tiene que haber muchas cosas que tienen que cuadrar, ¿no? No va a ser solo ni económicamente ni deportivamente, yo creo que va a ser una mezcla de mil cosas, ¿no? ¿Dónde la familia va a estar mejor? ¿Qué deportivamente cuál va a ser la mejor situación para mí? O sea, va a haber muchos puntos de los que habrá que, bueno, pues, que ver, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Qué es peor? ¿O cómo? Y tomar la decisión más acertada posible, ¿no? Esto lo entiendo desde el punto de vista racional, pero yo hablo de tu corazón. Si tú pudieras escoger, ¿hay una franquicia que te haría más ilusión que otras? No, realmente, a ver, si te pones a pensar, están siempre las típicas franquicias de Nueva York, Chicago, Los Ángeles, o Boston, que son las franquicias que hemos crecido con ellas, ¿no? Porque eran los que han ganado con Magic Johnson, o Michael Jordan, o Larry Bird, y, bueno, tú sigues eso cuando eres pequeño. Pero, realmente, cuando estás dentro, al final lo que quieres es estar en la NBA, es estar en el mejor equipo posible, por supuesto, y en la mejor situación posible, ¿no? Y, entonces, es algo que, bueno, pues, que no, no es algo que diga, quiero jugar allí, sí o sí, no. Bueno, que si llega a la oportunidad, pues, por supuesto, siempre va a tener ese plus de decir, oh, pues mira qué bien, mira, pues esto que yo no he nacido y cuando seguía el baloncesto era el equipo que seguía, pues va a ser un poco un plus, ¿no? Pero estando aquí dentro hay muchas otras cosas, ¿no? Que serían, o que vas a tener en cuenta, ¿no? Para poder elegir. Y, eh, y tú tienes 31 años, ¿qué futuro tienes en la NBA con 31 años? ¿Cuál es el horizonte de un jugador con 31 años? ¿Hasta cuándo jugáis? En la NBA, pues, jugar, hay gente todavía jugando con 38, 40, sin ningún problema, no, aparte físicamente estoy muy bien y llevamos, quitando hace 3 o 4 años que estuve un año con lesiones, la verdad es que está muy bien. La NBA es dura, pero tienes mucho tiempo también para descansar, ¿no? Y, bueno, ahí está, o sea, seguro que el año que viene, pues, el contrato que firmas va a ser de mínimo de 3 años, más o menos, por ahí suelen ser y luego, a partir de ahí, pues, yo siempre voy año a año, o sea, que, y cuando acabe ese contrato, pues, tomaremos la decisión que vuelva a ser mejor. O seguir en la NBA, o volver a Europa, o a España, o ya veremos. Pero a día de hoy es eso, es terminar esta temporada y luego en julio, que es cuando se puede empezar a hablar con los equipos, pues, daremos el siguiente paso. ¿Y volver a la CB? He jugado muchos años en Vitoria y siempre Vasconia va a ser, bueno, pues, un equipo importante, ¿no? Pero es algo que nunca he pensado porque no ha llegado el momento. Igual llega un día el momento y digo, bueno, voy a jugar en España, pues, ahí empezaré a poner los pros, los contras, si Vitoria, si Madrid, si el que sea. O sea, realmente es algo que no le he dado muchas vueltas. Y teniendo tres o cuatro partidos por semana, ¿cómo se desconecta de uno y se prepara al siguiente? Del partido que juegas te dan un dossier con todos los jugadores, en los que tienes muchas cosas. Hay que tener cuenta de nosotros, no es solo, tú no sales y juegas, sabes que el jugador que vas a defender, si le gusta más irse a la derecha, a la izquierda, si es mejor tirador o peor, o le gusta más penetrar. Dar de cuenta que, al fin y al cabo, son jugadores muy buenos que tú siempre vas a tener que dar algo. No puedes, no vas a secar al típico de, este no va a hacer nada hoy. Es muy difícil en la NBA. Y luego, pues, tienes cosas de ahí, jugadas que hacen mucho ese equipo. Pues, tú intentas, bueno, pues, en defensa hacer algo para que a esa jugada a ellos no les salga tan bien como les suele salir, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que entrenas muchas veces, ¿no? Pues, ahora vas al entreno y ya preparas el partido de mañana, ¿no? Y dices, bueno, pues, a esta gente le gusta hacer esto, le gusta hacer lo otro y nosotros lo vamos a defender así. Luego sale bien o sale mal, ¿no? Al final es un poco, porque ellos hacen lo mismo, ¿no? Y eso es un poco, pero sí, por supuesto, cada partido tienes mil cosas y tienes que cambiar y es algo, encima, que es más difícil. Que tú, cuando estás jugando, no te da tiempo a pensar muchas cosas. O sea, tú estás jugando y hay una intensidad. Es algo que es un poco automático, ¿no? Que tú vas conociendo a la gente, te has leído tus cosas y, bueno, pues, sabes que si este no es tan buen tirador, pues, me puedo alejar un poco más para dejarle, entre comillas, dejarle que tire. Si tiene que tirar, que tire, porque, bueno, porque eso es lo que peor hace, ¿no? O cosas así. Bueno, pues, ahí es donde está un poco el... Bueno, José, tú eres un jugador de baloncesto, no sé si decir poco habitual, en el sentido de que estás casado, que arrastras a una familia. Y los jugadores de la NBA, pues, efectivamente, podéis descansar unos meses, pero en cuanto empieza la temporada tenéis una vida realmente muy apretada. ¿Cómo te manejas con mujer y niños? ¿Cómo lo llevan ellos? Pues, lo llevan muy bien, lo llevan muy bien. Es verdad que son muchos partidos y que hay momentos de la temporada que igual sales, pues, cuatro o cinco días, un par de veces o lo que sea, pero estamos bastante tiempo en casa. No estamos tan tiempo fuera de casa. Volamos, volvemos, pero normalmente son muchos, muchos los días que se pasan en casa, ¿no? Quitando los dos viajes al oeste, que te sales un par de semanas, pues, bueno, pues, ahí sigamos que son los momentos más duros para la familia, por eso, porque estás, pues, esos seis, siete días fuera, ¿no? Pero luego, bien, una rutina igual que cualquier otra familia. El mayor va, pues, le llevamos a la guardería, hace sus cosas. Ana, pues, tiene su rutina también. El pequeño, nada, el pequeño, ahora, pues, donde le lleves no hay problema todavía. O sea, que, nada, es una rutina normal, como cualquier otra familia y los días que yo estoy en casa, pues, entreno por la mañana solo y estoy a la hora de comer en casa y a partir de ahí tenemos toda la tarde para disfrutar de los niños. O sea, que está todo, todo bastante bien, ¿no? Bastante, dentro de lo que cabe, equilibrado, sí. Oye, a ver, ¿y vas a ir al Eurobasket? Pues eso, igual que estábamos hablando antes de que me gusta ir paso a paso, pues, todavía me queda muy lejos. Si todo va normal, lo lógico es que sí que esté ahí, pero no tengo contrato, no voy a tener contrato en verano, entonces, lo lógico, bueno, hay que esperar a que se firme el contrato, que todo esté bien, que, bueno, lo lógico es que esté todo bien, que no para esas fechas, ¿no?, que es en agosto. Pero, bueno, como todavía falta mucho cuando llegue el momento, ¿no? Yo creo que todos un poco estamos centrados en la temporada, luego llega el verano y es como luego te toca las vacaciones y luego ya cambias el chip, ¿no? Dices, bueno, pues ahora toca selección. Por eso es muy difícil pensar en qué va a pasar dentro de cinco meses, ¿no? Vas tranquilo, vas... Porque si no, son muchas cosas, son muchas cosas. Entonces, lo lógico es que sí, que todos estemos allí, pero cuando llegue el momento. O sea, que ahora estamos aquí centrados y terminar esto, ¿no? Oye, el seleccionado español fue a verte a Toronto. Orenca, sí. Orenca, ¿sale algún titular de ahí? No, no, ha estado viendo a todos, ¿no? Yo creo que, bueno, se cambia de entrenador y para él era importante, pues, oye, ya lo conocemos todo porque ha sido asistente, pero, bueno, yo creo que fue un detalle por su parte, ¿no? El venir a vernos a todos, ¿no? A cada uno en cada ciudad y, bueno, pues, oye, aquí estamos, que todo va a seguir igual, que necesitáis, que creéis que podemos cambiar o mejorar o, bueno, para lo que sea y, bueno, pues, yo creo que fue un bonito detalle, ¿no? Y hablemos un poco de Pau, como líder de una generación de jugadores españoles. ¿A ti te preocupa un poco la situación por la que atraviesas? No solo la lesión en este momento, sino la situación de inestabilidad en los Lakers. ¿Es algo que te preocupa que te ocurriera a ti en algún momento? Bueno, a todos, a ver, es una situación rara y extraña, ¿no? Sobre todo después de alguien que, gracias a él, han ganado dos anillos. O sea, que no es que estamos hablando de alguien que sea un jugador más. Es un jugador muy, muy importante y ellos, yo creo que lo saben, ¿no? Pero, bueno, es difícil, ¿no? Los Lakers son siempre los Lakers. Siempre pasa algo, siempre hay algo alrededor. Es una ciudad y un equipo y prensa y mil cosas, ¿no? Entonces, siempre hay algo importante. Lo que está claro es que que trate con un jugador como Pau así no tiene mucho sentido, la verdad. Y lo lógico es que estuviera jugando y más que nadie porque es el mejor, uno de los mejores en su posición, ¿no? Pero, bueno, es como un poco ha pasado en mi caso en Toronto. Unos años siempre ponen a alguien delante y no confían en ti al 100% y en todos los rumores de traspaso. Aquí en la NBA casi como que te llega a... es normal y como que pasas, ¿no? Lo intentas aparcar. Pero llega un momento que dices, pero bueno, vale ya, ¿no? O sea, no puede ser siempre mi culpa o no puede ser esto porque es al contrario, ¿no? Y la gente se da cuenta y eso es lo que no entienden, ¿no? Como los Lakers en este caso no se dan cuenta de lo que tienen. O sea, que ojalá se... o se arregle en verano o, bueno, algo tiene que pasar, seguro. Tampoco eres un jugador habitual en el sentido de que te has metido en empresas, alguna real, pero también eres embajador de Extremadura, eres embajador de la UNICEF. ¿Por qué estas otras actividades? Bueno, Extremadura porque estoy... yo soy... estoy muy orgulloso de ser extremeño, de ser de Villanueva de la Serena y estoy encantado. Y todo el mundo me dice, bueno, bien, que siempre dices que eres de Villanueva. Y digo, es que no tengo que esconder que soy de Villanueva de la Serena, ¿para qué voy a decir que soy de Madrid o de una ciudad grande? Si es que me da igual, o sea, yo soy extremeño y estoy encantado y tengo toda mi familia allí, la familia de mi mujer también. Y para mí, pues, es un orgullo, ¿no? Y luego UNICEF, pues, bueno, es algo que llevo mucho tiempo, ¿no? Creo que siendo quienes somos tenemos la oportunidad de enganchar a mucha gente para ayudar a muchos niños, sobre todo a niños, es lo que más me preocupa, ¿no? Que al final son el futuro y son los que pueden cambiar el que no cometamos los mismos errores que hemos cometido, ¿no? Y llevo trabajando en eso mucho tiempo, ¿no? Tanto con UNICEF, como estuve el verano pasado en Zambia con ellos, como con mi propia fundación en Extremadura, ¿no? Algo más pequeño, para intentar que los niños, bueno, pues, a través del deporte, que se les puede enseñar muchas cosas, ¿no? El deporte del baloncesto ya no es solo jugar a baloncesto o hacer deporte que es bueno para la salud, pero también es el hecho de compartir, de, bueno, de sacrificar cosas por tu compañero, de mil cosas, ¿no? Que se les puede educar así. Y entonces, bueno, pues ahí un poco, pues dándole mil vueltas, pues vas haciendo proyectos, vas intentando ayudar de muchas formas e intentar que haya o marcas o gente individuales que quieran apoyar y que sean capaces de, bueno, oye, pues yo prefiero dar o apoyar con este granito de arena que te doy para que todo sea un poquito mejor, ¿no? Y así es como empezó todo. Es un poco este concepto que hay en Estados Unidos de Give Back to Society, ¿no? Sí, un poco. Lo que has obtenido de la sociedad, de ser oportunada como tú, es la oportunidad de dar algo de vuelta, ¿no? Algo así, algo así. Y muchas veces no nos damos cuenta, porque muchas veces hay gente, y yo creo que, bueno, todos hemos estado en esa situación al principio, era como, es que para dar tan poquito es mejor no dar, ¿no? Es que cuando hablas de donar o de echar una mano, tú no tienes que dar lo que dan mucha gente, es solo, da igual, cualquier cosa suma y suma mucho, ¿no? Y no te das cuenta hasta que vas cuando yo he estado en este verano en Zambia y ves lo que tienes que ver y dices, a ver, es que cualquier cosa ayuda, ¿no? O cualquier poquito que tú creas que es nada, eso es mucho y se puede ayudar a muchos niños, ¿no? José, veo en tu Twitter dos palabras, humildad y sacrificio. ¿Por qué estas dos palabras? Desde siempre. Pues no sé cómo empezó, la verdad es que no lo sé, no lo sé cómo empezó, pero es algo que llevo siempre, digamos, en mi forma de trabajar, en mi forma de ver el baloncesto. Me lo tatué hace ocho años en la espalda, en letras chinas, bueno, creo que es muy importante. Uno es, intento ser yo desde el principio, tengo mis mismos amigos cuando voy a casa, cuando estaba en clase, cuando estaba en el colegio, no por estar en la NBA o tengo nuevos amigos o amigos, no sé. Muchas veces la gente no nos damos cuenta y pensamos, bueno, pero es que este es famoso, seguro que sus amigos son todos famosos, ¿no? O sea, yo tengo mis amigos de toda la vida, conoces a más gente, es verdad, pero son mis amigos, ¿no? Y intento ser la misma persona que fui hace, pues, 20 años, ¿no? O 15 años. Y luego, pues, sacrificio porque, bueno, creo que es importante en todo, ¿no? Y creo que tienes que sacrificar, yo he tenido que sacrificar muchas cosas para llegar a donde estoy ahora, ¿no? Y, pues, desde que fui con 13 años a Vitoria, que fue cuando me firmó el Vascoña por primera vez, pues, bueno, el no estar con mis padres, el no estar con, dejar a mis amigos de toda la vida, el no tener la oportunidad igual de disfrutar de ese, todas las historias que me cuentan mis amigos, el ir día a día a la universidad, bueno, cosas que yo he vivido otras, pero que, bueno, que al final vas sacrificando cosas, ¿no? Y, bueno, pues, todo tiene un sacrificio y esto, y el no estar con la familia tanto tiempo como un trabajo normal, son muchas cosas que no se ven, porque muchas veces solo se ve el que juego los partidos, claro, pero el jugar que estoy en Washington no estoy en casa conmigo, son muchas cosas, ¿no? Y, finalmente, José, tú seguro que sigues la situación en Europa, en España, ¿hay algo que te preocupa especialmente? No, hombre, me preocupan muchas cosas, pero sobre todo, hombre, que la gente esté, yo lo del trabajo es lo que veo peor, ¿no? Creo que eso es lo más importante porque al final es lo que ayuda a muchas familias a ser un poquito más felices, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque ese pequeño ingreso que tengas, da igual el trabajo que sea, pues ayuda a que todo el mundo pueda hacer muchas más cosas y sea un poco más fácil para todos, ¿no? Entonces, es verdad que ese del desempleo para mí es lo más preocupante, porque con eso se arreglan muchas cosas, es el, a partir de ahí, bueno, pues todo el mundo tiene ese pequeño colchón para, a partir de ahí, hacer cosas, ¿no? ¿Y tú sigues de cerca la actualidad en España? ¿Tienes oportunidad de, yo qué sé, de ver telediarios o...? Veo alguno, pero yo creo que más que nada, y es cuando te das cuenta mucho más cuando hablas con gente de allí, tanto amigos como familiares, ¿no? Y ahí es donde realmente te das cuenta mucho más de lo que es la realidad, del día a día, ¿no? O sea, está claro que muchas veces, en los telediarios y todo, se habla un poco del global, de cómo va la situación, ¿no? Pero cuando entras un poco más en temas personales, y ahí es donde un poco, pues cuando la fundación, pues intentas ayudar, pues muchas veces en fechas importantes, otros, bueno, pues con comida, con todo lo que sea, ayudar a familias que, bueno, que si eres capaz de quitarles algún gasto, pues siempre va a ser mejor, ¿no? Y ya no es directamente, muchas veces, bueno, pues dinero, no, no es toma dinero y, no, bueno, toma la comida y ya no tienes que gastártelo en esto, ¿no? O cosas así, y en eso, bueno, pues es lo que más me preocupa, digamos. No hace falta que hablemos de siglas políticas, pero ¿hay algún mensaje que dar a los políticos españoles? Es decir, ¿te preocupa la división en este momento? Bueno, yo, sinceramente, y nunca he hablado de política, porque realmente no he estado nunca ni de un lado ni de otro, y realmente creo que la división no es buena para España, ¿no? Por mucho que haya dos sitios con dos mentalidades diferentes, yo creo que al fin y al cabo hay que intentar acercarse lo más posible y más en estos momentos para, al fin y al cabo, es para ayudar a la gente que lo está necesitando más, ¿no? Y eso es la gente de la calle, la gente corriente y la gente que, bueno, pues que de una forma o de otra hay que intentar que mejore la sociedad. Está claro que siempre va a haber gente que, igual que en baloncesto, que adora cómo juegas o adora cómo haces política o cómo intentas mejorar las cosas, y habrá otra gente que dirá, eres el peor, y es imposible tener contento a todo el mundo, pero bueno, pero hay que intentar las cosas, hacer las cosas con un propósito, con un bien intentar, porque crees que vas a mejorar algo, ¿no? Y eso sería la cosa. Entonces, bueno, lo suyo sería que se apoyaran algunos a otros para intentar sacar a todos al país de esto, ¿no? Y llegar a la mejor situación posible, ¿no? Más que por criticar o por no ser del mismo partido o lo que sea, pues, bueno, poner un poquito siempre la pequeña zancadilla para que las cosas no acaben de salir, ¿no? Algo de fútbol, algo de... Me gusta el fútbol, sí. Soy fan del Real Madrid. Esto va por ciclos, ¿no? Y al final lo bueno es que haya esa rivalidad y, mira, pues uno, Barça tiene la liga este año, ahora Madrid va y gana y, bueno, tiene que jugar la final todavía, que muchas veces parece que ganando el otro partido era como ya está la Copa del Rey, bueno, ahora tienes que jugar contra el Atlético, ¿no? Por ejemplo. Pero, bueno, yo creo que eso está bien. El deporte es bueno, es bonito y esa rivalidad siempre es buena y sana, ¿no? Que sea siempre sana y que sea solo por eso, pues, después de fútbol, ¿no? Gracias.